Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, dígaselo Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Más Yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Vamos, dígaselo a Él Te amo más Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos, ministrame. Gracias por ver el video.